El INJUVE prepara para la próxima semana el cierre de la Ruta Juventur 2016 en el CITCO. Este es un espacio que nace para ser un punto de encuentro entre jóvenes actores y líderes de los diferentes sectores sociales. Muchos jóvenes se han abocado a las oficinas centrales y a las diferentes convocatorias para poder participar en el evento Juventur. Tendremos desde concursos de presentaciones de anime, concursos de banda, presentaciones artísticas. Nosotros en el caso de Uso Lután estamos coordinando para que el grupo de danza moderna ADF participe en la tarima libre. Este programa está enfocado en articular la oferta pública y privada de servicios y oportunidades dirigidas a la juventud incumplimiento de la Ley General de Juventud. Mencionar que en Gotera tuvimos la presencia de más de 15 mil jóvenes, los cuales estuvieron desde un inicio a las 8 de la mañana que estuvo el evento Juventur, hasta las 6 de la tarde que se finalizó con la fiesta bailable con Canto por la Paz, el cual estuvo también lleno de asistentes. Si usted desea participar en esta actividad, puede abocarse a las instalaciones del INJUV en Uso Lután. Según el director de esta dependencia, el transporte hacia la ciudad capital será completamente gratuito. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avila.